Cuando estamos distantes No deseamos Y cuando estamos juntos Se lo acabó Cuando yo me lo quedo Tú me contestando Si te hizo alguna cosa Y me tienes todo un traigo Si no hay sal de todo No necesitamos Ya volvemos su gente A mi me he llamado Pero después del tiempo Volvamos a ser Como agua y aceite Yo no lo he deseo No necesitamos A mi me he llamado Si no Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Si me enojo y me voy Que alrocas en mi brazo Si no puedes comer Si no puedes comer No sigo tu rechazo Si me enojo a mi alcalde Y cuando me haces caso Si quiero que me quede No hay sal de todo Si no hay sal de todo No necesitamos No necesitamos Ya volvemos su gente A mi me he llamado Pero después del tiempo Lo sabes hacer Como agua y aceite No lo he deseo No le 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 he deseo Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Ni decirnos adiós No le he deseo 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 Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!